Aquí Rosario Grados me ha pedido que le dé la palabra una vez más, aunque me digan que no. Rosario. Bueno, te la pedí, Carla, porque todas hablaron menos yo. Dos mensajes claves porque sé que te vas a corte. Quiero decirle a todos esos miles de jóvenes, compañeros, que no alcanzaron una vacante en San Marcos, en la Villa Real, ¿no? Que bueno, que se dejen de flojear, según algunas señoras aquí sentadas en el panel. No es lo mismo, yo sé, compañeros, los que nos toca estudiar, trabajar, y sé que son súper ustedes inteligentes, son súper chamberos y que esas políticas de discriminación y odio no van a calar en un gobierno donde realmente las cuestiones sean democráticas. Segundo, a mí me preocupa mucho, Carla, la...